Yo no me voy a ir, tal y como me la dieron yo no me voy, porque las motivaciones son separarme totalmente de la lucha de la gente y del contacto con el pueblo. Y yo lo que sé hacer es trabajar por los pobres y con la gente. Y lo que quiero es seguir, en ese caso, trabajando con los pobres y con la gente humilde, única y exclusivamente. Y si ese puesto, si ese lugar no está dentro de la institución a la cual pertenezco, real efectivamente lo que me están proponiendo en este momento no es posible. Además, detrás de eso están también las mineras. La semana pasada vinieron desde Santo Medio a decirme que tanto Falcón como la Golfo Este estuvieron en un medio de comunicación y las últimas expresiones de ellos fueron que de alguna forma me van a sacar de circulación. Está todo vinculado, pues por lo tanto era una forma de complicidad con el mal y yo no voy a permitir bajar una circunstancia. Yo lo que quiero es trabajar con los pobres y con la gente y si no hay un espacio, lo construiré. Padre, le entregaron ya la orden, ya usted la tiene. ¿Cuándo se le entregaron del traslado? En esta semana. ¿Para dónde lo...? A Colombia. Padre, ¿qué estaría usted dispuesto a hacer si no llegan a un entendimiento? Yo espero que se le unan conmigo y que busquemos una solución. Yo no quiero... En primer lugar, no quiero dejar la iglesia al cual pertenece. Es lo primero. Pues, en realidad, efectivamente, yo sacerdote tengo 28 años de cura. Por lo que sea, no tengo 39 años. Es toda una vida. Pero si no me dejan, si no hay una posibilidad de entendimiento y lo que yo no negocio es el trabajo con los pobres. ¿Estarían tentando al padre Rogelio para que, pues, abandone, se separe de este camino? Es que yo no me voy a separar. Porque a mí me pueden, en ese caso, ¿qué pueden hacer conmigo? A partir del 19 que aquí tengo que ir para Colombia. ¿Dejaría usted la iglesia, padre, para seguir la lucha a favor de los pobres, si es necesario? No, la iglesia nunca la va a dejar. ¿Por qué? Porque yo soy... Yo me he creado una iglesia. Y es algo que va dentro de mí. Yo la voy a dejar. Lo que... Eso ya yo presentaré una propuesta. ¿Pudiera usted estar haciendo un movimiento independiente, católico? No, ¿y por qué? ¿Y por qué no me tiene independiente? ¿Por qué? Porque yo tengo... Yo estoy, como se llama, súper convencido de lo que yo creo que sea donde voy. Yo lo que no negocio es el trabajo con los pobres. Y de estar con los pobres. Y de estar más al servicio de los pobres. Yo a mi superior le pedí esto. Envíame al lugar más pobre, donde nadie quiera ir. ¿Del país? ¿Del país? Pero del país. ¿Del país? No, no hay que fuera del país en este momento. Hacemos más daño yéndolo en este momento que quedándolo. Si no llega a un entendimiento, padre, a un acuerdo, usted no se iría del país. No, no me voy del país. En este momento yo no me voy. Para ningún sitio. ¿Desacataría el padre esa obra? Es una palabra demasiado fuerte, desacataría. La estudiaría. Estudiaría, está estudiando usted entonces. Esa... ¿Aló? ¿Cómo se... 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 ¿Cómo se...